Hola y bienvenido, en este curso te voy a enseñar a desarrollar un framework PHP desde cero utilizando el patrón MVC. Bien, no vamos a crear directorio, controlador, modelo y vista, un archivo index.php y vamos a lanzar la aplicación, sino que lo vamos a hacer todo mucho más complejo trabajando con un contenedor para manejar las dependencias. Es decir, vamos a trabajar con inyección de dependencias y que éstas sean resueltas automáticamente por nuestro contenedor. La idea es que aprendas desde cero con una carpeta vacía cómo puedes crear tu propio framework, tu propio sistema, para que lo puedas controlar tú a tus necesidades, añadiendole todas las funcionalidades que necesitas, separando toda la lógica de tu aplicación. Vamos a utilizar controladores, vamos a utilizar modelos, utilizando Doctrine para conectar con nuestra base de datos, vamos a utilizar un motor de plantillas llamado Tweak para poder utilizar vistas de forma dinámica, con herencia, pasando información, creando funciones adicionales dentro de nuestras templates utilizando Tweak Functions y mucho más. Y también, por ejemplo, crearemos un sistema de rutas completamente funcional, las cuales iremos protegiendo conforme lo necesitemos. Por ejemplo, nosotros para entrar a la ruta Profile necesitamos permisos y si el usuario no está identificado no va a poder acceder. Bien, para poder acceder tiene que insertar un correo y también un password. Una vez los introduce ya cambia nuestra navegación y podemos acceder a la página de Profile. También podemos ir al blog donde tenemos una serie de posts y también desarrollamos una paginación utilizando Bootstrap 4. Todo esto, como he dicho, lo programamos nosotros desde cero, utilizando siempre las mejores herramientas que ya están disponibles. Si cerramos sesión, nos dice que hemos cerrado sesión correctamente y si intentamos iniciar sesión, tenemos unas validaciones que también hemos programado nosotros. En este caso, las validaciones las desarrollamos contra los datos que envía el cliente, pero aquí en el registro las validaciones las desarrollamos utilizando las anotaciones de Doctrine. Bien, a través de unas pequeñas anotaciones que nos permite el ORM, podemos saber si un campo es requerido o no y personalizar así los mensajes que vayamos a necesitar. Además, si yo pongo aquí un nombre y le doy a registrarme, vamos a mantener también estos datos. Voy a poner aquí, por ejemplo, y estos datos se mantienen. Si yo ahora pongo un password aquí y pulso en registrarme, me va a decir registro correcto, ya puedes acceder. Y si ahora pongo aquí el usuario con el que me había registrado y pongo el password correcto, ya estoy dentro de la aplicación, me dice mis datos y todo esto lo mantenemos dentro de sesión. Por lo tanto, nuestra aplicación va a estar funcionando toda, desde cero, desarrollando nosotros toda la lógica. Aprenderás a crear entidades con Doctrine utilizando métodos mágicos get, set y set para poder definir los getters y los setters de Doctrine de forma dinámica y no tener que escribirlos todos, ya que se convierte en algo muy pesado. Aprenderás también a trabajar con archivos .ini para definir la configuración de tu aplicación, algo que no se suele utilizar demasiado últimamente y es súper útil y muy fácil de utilizar y de configurar. Además también, como puedes ver, trabajaremos con sesiones y con sesiones Flash para poder tener todo tipo de sesiones disponibles en nuestra aplicación. Por lo tanto, te invito a que te apuntes al curso, a que aprendas a desarrollar tu propio sistema desde cero para poder tener todo lo que necesitas a tus necesidades y con lo que tú te sientas cómodo. Esta es la primera parte del curso, la que estás viendo, y la siguiente será subida en breve, donde lo que vamos a hacer va a ser desarrollar otro sistema MVC utilizando otros componentes, siempre bajo el mismo contenedor de dependencias, pero cambiando las herramientas que vamos a utilizar, por ejemplo el router, para que veas cómo podemos avanzar, añadir middlewares para controlar la autenticación a tus sitios y mucho más utilizando métodos mágicos y buenas prácticas de PHP. Espero que te haya gustado la introducción y si es así, te invito a que te inscribas al curso. Un saludo.